Entonces, lo que encontré escribiendo esa historia es que el personal del hospital, de hecho, había inyectado en los pacientes intencionalmente sustancias para causar la muerte. Y las personas involucradas, algunos de ellos me hablaron, otros no, pero por lo menos como mínimo 18 pacientes murieron después de haberse inyectado con morfina y otras sustancias. Entonces, esa historia abrió la discusión o el debate sobre el cuidado médico en casos de misastre, cómo asignamos los recursos cuando son muy escasos, y obviamente el tema de la autonancia y el asesinato intencional de un paciente cuando esto no es legal en mi país y creo que tampoco sea legal en Colombia. Gracias. 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 Gracias.